Hoy vamos a conocer el caso de Gloria Castro, es una salvadoreña de Cojutepeque que lleva más de 10 años sufriendo una enfermedad crónica que la atormenta día con día. Maciel Méndez nos cuenta su historia. Desde hace 11 años, el día a día de Doña Gloria es complicado. El Parkinson llegó a su vida para quedarse. Esta mujer de Cojutepeque, a sus 56 años, sufre los duros ataques de esta patología crónica, que no solo acaba con su paciencia, también ha estado cerca de quitarle la vida. Mira que ha sido bien duro para mí porque no puedo pararme, no puedo caminar yo sola. Su hija y su yerno se han encargado de ella, pero ahora les preocupa que su enfermedad y medicinas no se encuentran controladas por ningún médico. Bueno, pues ella como el Parkinson se presenta de diferentes formas. A ella le da rigidez y hace cinco años le hicieron una cirugía en la cabeza, pero realmente desde que le hicieron la cirugía, el neurocirujano no la volvió a ver. Y ya tiene dos años que la neuróloga no la ve. Y este, pues yo realmente lo que pido, una mano ayuda para ella, para ver si me la puede ver un neurólogo. Aunque tratan de salir adelante, sus fuerzas ya no alcanzan para continuar con la batalla contra el Parkinson. Alexander, como el jefe de hogar, ha asumido la tarea de estar junto a su suegra y su esposa, quien también padece múltiples enfermedades. La más agresiva es el lupus. Me toca bastante difícil con mi suegra y con mi esposa, entonces a mi suegra la detectaron el Parkinson hace 11 años. Entonces, mi suegro murió hoy en septiembre de este año que pasó, entonces se ha quedado ahí como hago con ellas dos. La ayuda médica no es la única necesidad que doña Gloria tiene. Me gustaría que me trajeran víveres, que me trajeran pampers, ropa, porque me he quedado sin ropa, no tengo. Usted puede abonar un granito de arena para mejorar la condición en la que viven, poniéndose en contacto al número 6020-2849. Con imágenes de Marlon Méndez, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.